El conocido periodista Francisco Rodríguez escribió sobre este caso Como de leyes y de casi nada Peña Nieto conoce y no sabe ni una jota incurre en un despropósito marca Caguama Sus genízaros no llevan órdenes de cateo y ante las protestas los afectados piden un amparo que un juez les niega Así Peña Nieto traslada la culpabilidad a los civiles que tienen sus ahorros en esa empresa de seguridad y a falta de confianza en los bancos concesionados De hoy en adelante, dicen los perros de presa, tendrán que ir todos a las oficinas del aceido a la Ciudad de México para probar que los valores referidos son de su propiedad Solo a un estulto pudo haberse le ocurrido este atropello salvaje e ignorante De un plumazo, Peña Nieto ha decidido que todos los cancunenses sean sospechosos Estos desconfían de hacer presencia en la PGR por aquello de la inventerada costumbre de los funcionarios de sembrar pruebas en los portafolios de los inculpados y de los que no lo son O también de dar el pitazo a sus cómplices para que los hoy afectados ya con sus propiedades en posesión, sean asaltados en las calles o hasta en los aeropuertos capitalino o en el de Cancún De hoy en adelante, según Peña Nieto, la CEIDO, la Armada y los oficiantes de ministerios públicos la presunción en favor de inocencia de los cancunenses se convirtió en presunción de culpabilidad debido al miedo cerval del presidentillo mexicano Y es que el pánico ya no anda en burro, son los fumentos los que andan en pánico ¿Dentro ustedes viene algún actuario? Sí, no sé ¿Es usted? Ok, termíname tantito así Sí, gracias Con el objetivo de realizar una inspección óptica de las cajas se llevó a cabo una diligencia ordenada por el juez séptimo de distrito que tiene diversos amparos de los afectados Hola licenciada, ¿cómo está? Buenos días ¿Con quién va a pasar? Buenos días ¿Cómo estoy? Abogado y quejoso Ok, ¿pasa? Sí, gracias Gracias Gracias, buenos días Presentaron la documentación al representante del aceido Las dos actuarias del juzgado séptimo de distrito y abogados que representaban a 35 clientes entraron hasta las bóvedas de la empresa First National Security guiados por Oscar Soto, funcionario del aceido ¿Pudieron hacer toda la inspección y les entregaron los documentos que ustedes buscaban? No, no pudieron exhibir lo que nosotros solicitamos excepto del contenido de las cajas se dice, bueno, ahí están las cajas y las cosas están a disposición de la gente pero para la materia del amparo lo que nosotros solicitamos en cuanto a autorizaciones judiciales concretas no fueron exhibidas ¿Qué busca Peña Nieto en las cajas de seguridad ilegalmente incautadas por la banda criminal de Atracomulco? ¿Papeles que lo incriminen dejados ahí por Borges como seguridad? ¿Dinero de algún business que no le entregaron por aquello de ladrón que roba ladrón? ¿Qué? ¿Viola la constitución y todas las leyes y está desesperado por encontrar lo que busca en una o varias de las cajas incautadas? ¡Gracias! ¡Gracias!